Mira, este es el centro comercial Moonswood, acá en Hamburg. Y todo lo que ves hasta el fondo son luces. Imagínate. Voy a averiguar cuántas han puesto. Pero son miles. Mira, son las 4 de la tarde. Y ya está oscureciendo. Y a esta hora el cielo se pone así, en este color celestito. Y bueno, no sé si puedes apreciar la luna. Está entre día y noche. Hermosas cantidades de luces. Y acá adentro hay unos tremendos árboles de Navidad. Mira. Toda esta galería ya está decorada. Con los árboles de Navidad. Mira qué linda. Esta es una florería que ya tiene árboles también. Muy bien. Todos en dorado. Mira qué lindos estos de acá. Y toda esta galería hasta el final. Está decorada con estas. Mira. Dice Hamburgo. Y bueno, todo hasta el final está así. A ver, un árbol más. Mira qué hermoso. En esta parte la han puesto rojo. Y bueno. A ver. Gracias.